Los seres humanos tenemos derecho a una buena calidad de vida. ¿Qué es esto? Derecho a una alimentación saludable, a una vivienda digna, al agua potable, a un ambiente sano. Pero además, la buena calidad de vida también comprende la actividad física. Es por eso que recibimos material de toda la provincia de Entre Ríos que nos mandan los profes de educación física. Como es este caso, el de la ciudad de Gualeguay, que nos llega este material del equipo de deporte adaptado que trabaja con personas con discapacidad. ¿Quieren que lo compartamos? A ver, lo vemos. Hola a todos. Les mostramos una serie de ejercicios para que puedan realizar en sus casas de manera individual o en familia. Comenzamos con una escalera hecha con cinta de papel o también pueden hacerla con tiza. La idea es realizar diferentes desplazamientos, ir alternándolos, combinándolos, con un pie, con dos pies, adentro y afuera, hacia un lado, hacia el otro. O también otra variante, pueden realizarlo con las manos. Pueden hacerlo lúdico a través de competencias, por ejemplo, quién lo hace más rápido, quién lo hace sin equivocarse o mayor cantidad de veces. En este ejercicio observamos desplazamientos hacia un lado o hacia el otro, que puede ser hacia adelante o hacia atrás, con un giro en el centro, que puede variar con salto en extensión, rodillas al pecho o un aplauso. Este ejercicio está compuesto por dos partes. Una por desplazamientos, que pueden realizarlo con o sin elementos, entre los tubos o botellas o de un punto a otro. Y la otra parte, a través de ejercicios localizados, en este caso realiza sentadillas. La idea es que el tronco esté recto y las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. Una variante puede ser con abdominales o con flexiones. Esta es otra variante del ejercicio anterior, asociando movimientos similares. En la parte del ejercicio localizado, se deben hacer entre 5 y 12 repeticiones, buscando la extensión del cuerpo al subir. Esta actividad consiste en pasar por arriba y por debajo de la soga. Se presta para el juego, como por ejemplo, quién pasa mayor cantidad de veces, quién pasa más rápido, buscando diversas maneras de realizarlo. Muy bien, excelente material, el que nos comparten desde Gualeguay. Y además hay que tener en cuenta que la actividad física nos genera endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Son las sustancias químicas que nos producen sensación de placer. Así que desde ya muchísimas gracias a los profes y al atleta que me lo anoté acá, el atleta Martín Reynoso y los profes Dayana Pavón y Rodrigo Tica. Muchísimas gracias. Seguimos esperando los aportes de los profes de educación física, pero ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos.